Con los nueve votos de los regidores, el Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó la decisión de declarar de interés cantonal el Liceo Sinaí. El acuerdo se tomó tras una solicitud que presentaron los representantes del Centro Educativo en febrero anterior, tras una exposición que hicieron sobre esa institución modelo, donde la enseñanza del inglés es una prioridad. Con esta declaratoria buscan acceder a aportes nacionales y extranjeros. Esta institución destaca en el país por la oferta académica que brinda. Son uno de los colegios que trabajan bajo la modalidad de tecnoaprender, donde se enfocan en la enseñanza del inglés. También cuentan con una sección bilingüe que comenzó en el 2017, como un plan piloto siendo el único en la zona sur. Y ahora hay otra sede también que se suma. Y además se ofrece el Bachillerato Internacional, que es un programa educativo de dos años de duración que se imparte en tres idiomas, inglés, francés y español. A pesar de todos estos beneficios que se brinda al estudiante, las condiciones de la infraestructura no son las mejores y hasta han tenido que dividir aulas para poder atender a todos. Por ello, en esa ocasión, también pidieron ayuda para mejorar el edificio, con el fin de que más jóvenes formen parte de esta oportunidad.